Seguimos en baja, cabrón partiéndote de la fucking raja. Buen maniga Gucci Prada, mejor cambia la mirada. Sopla el viento en tu contra, vengo pa' tronchar tu fama. Si patinas en mi bloque te perforo la fachada. Dime, joder, que si el gallo no está cloro le metemos. Lo seteamos en el avión pa' cuando pise suelo ajeno. Voy sin freno, yo no mido, sin caretas te jodemos. Pa' estrellarte el vuelo, con full record volvemos. Oye papillo, dile que campeamos solo con los brillos. Yo te voy a cobrar la falla si te las metes a rodillo. Con mi corta te maquillo, las patillas y el cerquillo. Estoy on fire, motherfucker, ve y avisa en el corillo. Dile, baby, muy fuerte, sin ir al gimnasio. Los míos no pintan villas, ya viven en palacio. Mejor dejarnos espacio, no te rife con nosotros. Los poquetes son de carbon pa' que entiendas, fuerzas rotas, motherfucker. Hey, yo. Salimos activados, el cañón ensaltado. La tigreada ha pasado. Bajando presión, siente la presión. Aguanta presión, siente y moquillao. En todos los laos pautao. Tengo la vaca a mi lado. Los tigres armados, los que he preparado. Tengo los cigarros a mi lado. Tranquilo, papo. Y te mandamos cien para el caco. Tengo los chavos en la fianza, por si te tosan un caso. Y fracaso, lo voy a hacer con mucho gusto. Cuando vea a tu familia retirar el luto. Y por bruto, pensando que eres intocable. Te la bebe y te conmigo y te comí tu cab. Sabiendo que no llevan, no sé por qué se comparan. A Jenny, Gucci, Prada, no se lo tuen las caras. No compares la humildad con cobardía. La calle tiene reglas que hay que mantenerla al día. Si la falta te la bebe, reglamiento de carteles. Oricua y dominicanos con nosotros nadie puede. Oye, nene, vente, nene, vente, nene. Y si te pillo por mi área, te voy a mandar los poderes. Oye, nene, vente, nene, vente, nene. Y si te pillo por mi área, te voy a mandar los poderes. Ey, papillo, dile que nosotros somos y seguiremos siendo full record. Salimos activados, el cañón ha ensaltado. La ligera te ha pasado. Bajando presión, siente la presión, aguanta presión. Salimos quillao, en todos los laos cautrao. Tengo la vaca a mi lado. Los tigres en alma, volvamos a preparaos. Cándonos cigarros a mi lado. Oye, Sosa. Dime yao sin mucho, poro, papo. Y los he estado matando, que aquí no hay cuestión de payola. Nosotros lo hago con los bienes, voy a tener una aventura, oye. DJ Foddy, motherfuckers. La fucking fiebre musical. Jalem. 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 ¡Gracias!